Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí en La Chori y hoy es el episodio número 24 de esta serie loca de 30 días en RLCraft. Espero que lo estéis disfrutando muchísimo. Si todavía no te has suscrito, por favor suscríbete a mi canal La Chori, darle un fuerte like a este vídeo y activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo. Y hoy estoy muy contenta por lo que pasó en este vídeo, pero no voy a decir absolutamente nada. Que lo disfrutéis y vamos al episodio. Voy a llamar a mi pájaro. Mira, por cierto, le puse una armadura de diamante. No parece de diamante porque el azul es un poco oscuro, pero es de diamante, ¿vale? Espera, estoy intentando buscar grava. Mira, ¿qué hay de grava? Grava para pedernal. Tengo un poquito. Ah, y le puse a mis botas, ¿veis que nada un poco más rápido? Es porque le puse, mira, caída de pluma 4 y underwater strider. Que eso hace que camines más rápido bajo el agua. Hago esto para ver si... Mira, ahí me tocó dos de pedernal porque me quiero hacer una flecha. En verdad no necesito tantos. No sé por qué me he hecho tanto... O sea, he conseguido tantos pedernales y no me hacen falta. Me hago una flechita. ¿Eso qué es? He visto algo volando. Como de reojo. Vale, me voy a hacer flechas. Bueno, una flecha, en verdad. No me hace falta más porque tengo infinidad en el arco. Vale. Con esto en verdad es suficiente. Vale, gente. Nos vamos a matar al dragón. ¿Estáis ready? Matamos al dragón verde, ¿verdad? Vamos, yo tengo la esperanza de que ese dragón no se ha regenerado. Tengo esa esperanza. Vale, gente. Vamos a por el dragón. ¿Estáis listos? Ahí está. Ah, ni le dio. ¿Le vas a dar o qué? Tengo miedo de morir. No, ya se me está buggeando. Se me está lagueando, chicos. ¿Será que debería...? No, es que yo así no lo voy a matar. No lo voy a matar porque se me laguea. Un momento. Yo vi... Yo vi... Es que he leído, ¿vale? Que hay biomas donde se laguean más. ¿Sabes? Y por experiencia de ayer, sabéis que a mí... Aquí por lo menos se me ha lagueado un montón y ha sido la causa de mi muerte. Bla, bla, bla. Hay otro sitio que conozco, que hay un dragón... Lo que pasa es que es el dragón rojo. Y me da un poco más de respeto, ¿vale? Pero... Bueno. Podemos intentarlo. Aldea torre roja... Creo que era aquí. Creo que era aquí. Vamos para acá. Ah, mira. Aquí hay restos de dragón. Vale, hay un dragón marrón. Intentamos ese. Lo único... Que ya estoy notando el lag, ¿eh? Se me está lagueando mucho. ¿Le dio? No. Tío, que no le da. No. Ah. Es que tengo un poco de traumas, ¿eh? Traumas de lag de ayer. Porque siento que se me está lagueando. Ahí, ahí le dio. Se me está lagueando. Cuando se me laguee, lo voy a... Me voy a alejar. Tami, sí se regeneran. Por eso está la torre al lado. Porque los cristales de la torre lo regeneran y lo curan. ¿La torre al lado? No he visto la torre. Pero lo de la torre... No lo... No sé qué torre me estás hablando, Aris. No he visto la torre. Me voy a fijar ahora. ¿Cuál torre? ¿Esta? No, esta no. ¿Esta torre? Ala. Se me laguea. No, esta no. ¿Cuál? Porque esta torre ya la derribé. Esta torre la derribé. Entonces, ¿cuál? A ver. Me habéis dicho lo de la torre. Pero no veo ninguna torre. ¡Ay! ¡Ay! Ahora hay uno verde. Pero ¿y el marrón? Chicos, ¿y el marrón dónde está? ¿Por qué se pierden así? Ya lo tenía. ¡Ay! Que no le da. ¡No! ¡Hay otro! ¡Hay otro ahí! ¡El rojo! Dios. ¿Cuál mato? ¿El rojo? ¡No! ¿Se van a pelear entre ellos? ¡Ostras! ¿Y a cuál mato? No, no. Demasiados dragones pegados, eh. Ahí le dio. ¡Tengo miedo! Se me va. Es que noto como que se me está lagueando. Ahí bajó. Ahí bajó. Aprovechemos, aprovechemos que está ahí. Ahí le dio. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Me cago! Vale, ahí morí. Ahí morí ya. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios! Es que era por aquí. Tengo que... Que tengo que volar bajito. Para ver si están mis cosas. Porque, claro, como hay lag... No aparecen. Es por aquí fijo. ¡Ah! Porque hay dos dragones juntos. ¡Ay! Creo que era para allá. Era aquí, ¿no? Era. Para mí que era aquí, eh. ¡Joder! Algo he recuperado, chicos. Tengo casi todo. Tengo el arco. Uf, menos mal. Tengo las manzanas. Tengo esto. No sé si seguir intentándolo, tío. A ver, seguir intentándolo lo voy a seguir intentando. Porque tengo que matar al dragón. Es que lo tengo que matar. Ok. Segundo intento. Lo intentamos, chicos. A ver dónde está el dragón rojo. Debe de estar por aquí. Ahí está el verde. El rojo. El que me decidí a matar. Ahí. Ahí le di, eh. Ahí, niebla. ¿Qué hace? No sé si es que tengo lag. ¿O qué está pasando? Tiré la... Apunté súper alto. ¿Qué es esto? No. Un momento. Tengo que desactivar las notificaciones. Ok. Hago una pausa aquí para explicaros lo que pasó a continuación. Resulta que mientras estaba haciendo directo en Twitch, como todos los días, con RLCraft el episodio, me hizo host nada más y nada menos que el señor y súper grande Luzu. ¿Y qué pasó? Pues, punta de mí, pensó que todos esos seguimientos y todas esas notificaciones eran bots. ¿Por qué? Pues porque una vez por semana, como mínimo, siempre nos meten bots en el canal en Twitch. Y es por eso, por lo que de primeras pensé que tantas notificaciones no podían ser posibles. Por lo tanto, seguramente eran bots. Por lo que pasé a silenciar las notificaciones. Oh, Dios mío. Cuando me di cuenta... Bueno, vosotros veréis la reacción ahora. Voy a seguir. Voy a seguir. ¿Listos? A ver, mientras lo dispare de lejos. Migue, ¿qué pasa? Estoy haciendo directo en... No, no, no. No, 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 no. ¿Qué está pasando? Tío, que ha apagado las notificaciones porque pensaba que erais bots. Tío, no, 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 no. Es que el día de hoy me va a dar algo, te lo juro. ¿Qué está pasando? Lo siento. Siento haber... No puedo ni hablar. Lo siento muchísimo. Lo siento. Dios, pensaba que erais bots. Pensaba que... No, muchísimas gracias, Dios. Muchísimas gracias por el rey. No me lo puedo creer. No. Dios, me va a dar algo. Me va a dar algo, te lo juro. Venimos de Luzu. Que Luzu me ha hecho rey. Que Luzu me ha hecho rey. No, no me lo creo. No me lo creo. Dios, muchísimas gracias, Luzu. Dios. Dale. ¿La ha dado o no? No. Es que me da miedo el verde. Esa. Ahí le tuvo que haber dado. Ah. No. No. ¿Por qué cambias de dirección? Ey. Ahí bajó. Vale. Ya le queda poco. Ya le queda poco. Nah. No lo veo. A este rojo ya le queda poco, eh. Ahí está. Estoy muy lejos. Ah. Casi. Y. Ey. Lo maté. Lo maté. Dios. Lo maté. Lo maté. Lo maté. No, no me lo creo. No me lo creo. Espérate, espérate. Sangre, sangre, sangre. Dios. Tengo cinco. Hostia. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ay, que se cae. Eh. ¿Dónde están las escamas? Ah. 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 Qué maravilla. ¿Y ya? ¿Y para hacerme la armadura? Ahora vamos a matar al verde. Si coges la sangre, no te da para armadura. Ah. Vale, no lo sabía. Entonces, si mato al verde, no voy a pillar la sangre. Me pasa. Que estaba el verde por aquí. ¿Te imaginas lo mato también? Dragoncito verde. Ahí está. Uy, me he equivocado. No, no, no. No, 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 no. Que me quedé súper cerca. A ver, si maté al rojo, puedo matar al verde. A este. ¿Cómo que no le dio? Ahí le dio. Ay, no veo, tío. No veo. Ay, sí le dio. ¿Cómo? Bien. ¿Por qué no me está atacando? Venga, chicos, que podemos... A este, con este sí que me voy a hacer la armadura, eh. La armadura de dragón. Ah. Pero no. Se me está lagueando el juego. No quiero de repente aparecer muerta. No, 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 no la flecha no me está cargando la flecha oh dios oh dios ya viene otra vez ah no no chicos estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí no 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 me dio tiempo me dio tiempo a tomarme la poción vale vámonos vamos a matar a ese dragón es que no le queda nada Ya está, está a un toque Está para morir Vale, clic derecho Me habéis dicho clic derecho Sin nada en la mano Vale Ven para acá No, ¿a dónde vas? Vale ¿Dónde está? Señor, ahí está Señor dragón Usted va a morir Usted morirá Hoy Oh Dios Usted va a morir Hoy No, no, no Se me laguea Ah, pero ¿por qué me pasa esto? Como que la flecha no me carga Y no... No sé No dispara Bueno, acerco Ay Dios No ¿Habéis visto el lag? ¿Veis cómo hay lag? Y creo que hay más lag Todavía sí hace frío No nos podemos quejar Es que es un... Es un pack de mods Venga, venga, venga No hay que a nada No hay que a nada No Por favor Me hizo daño en la piernita Venga No, 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 no No, me muero No, 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 no Casi muero Vale, no me persigue Dios Pero ¿cuánto le queda? No, es que ya Ya va a morir ese dragón Ya va a morir Ya muere Güey ¿Cómo? ¿Cómo que no le está dando? Pero si lo estoy viendo Que si le está dando Ay, no ¿Tú qué eres? Ay, que me voy a chocar Con los árboles ¡Pocorro! Matarlo Y ahora tampoco lo mata Nada, no le doy Se me está complicando Esto, ¿eh? Venga Venga, es que ya está ¿Ya? ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánto le está dando? ¿Cuánto le está dando? ¿Cuánta vida tienes, amigo? Ok Voy a morir Estoy aquí ¿Lo habéis visto? Podéis hacer clip Espero que el dragón verde No esté ahí 600 Vale Aquí ¿Dónde están mis cosas? Ah, ahí veo mis pantalones No, espera Que me va a ver Tengo que acercarme Poco a poco Vale Un momento Un momento Ahora ¡Ay! ¡No lo pillas! Un momento Poco a poco Espera Vamos a esperar Que se dé la vuelta Y pillo las cosas ¿Dónde está? ¿Dónde está mi arco? ¿Dónde está mi arco? No lo veo ¡Mi arco! ¡Es lo más importante! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Que lo recupero Todo menos mi arco Dios, es que no lo veo Por ninguna parte Oye, ¿dónde está el dragón? ¿Se ha ido? Vale, bueno Ok Lo acepto Lo acepto Perdí el arco Pero Me haré otro Me haré otro No pasa nada Vamos a volver un momento A la casa Y me hago el arco ¿Vale? Bueno, tengo arco ya Lo que pasa es que No tiene infinidad Que ese es el problema Vale Ya estoy ready Ya estoy ready Para ir Otra vez Venga Con mi super arco Sin infinidad Mataré Al dragón Verde Por fin A ver Vamos de nuevo ¡Eh! ¿Cómo que no le dio? ¡Ey! ¡Se me buguea! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Un momento Que tengo que estar ¿Qué? Estoy aquí Gente Estoy aquí Gente Estoy aquí ¡Ah! Coordenadas No puede ser Ese Ese dragón Más fuerte Que el rojo ¿Dónde están mis cosas? Ahí, ¿no? Y aquí Dios Otra vez ¿Dónde está Mi arco? Ya empezamos de nuevo ¿Dónde? Es que ¿Por qué encuentro todo Menos el arco? Lo encuentro todo, ¿eh? El arco no ¡Ay, Dios! Otro arco Otro arco Que pierdo Bueno, no importa Gente Creo Que la muerte De este dragón verde Lo voy a dejar Para mañana Porque Lo que venía siendo Algo Pues Rápido Sencillo Acabo siendo Vamos Una tragedia ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me da miedo entrar Muy bien Chicos Hasta aquí El episodio De hoy La parte buena Gente La parte buena Hemos matado A un dragón ¡Sí! Hemos matado A un dragón Eh, eh, eh Un dragón Rojo Que He conseguido La sangre De dragón Y mañana En el episodio De mañana Voy a matar Al verde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!